Un gusto esta comunicación. Lo mismo, verdaderamente un placer estar en contacto contigo, más allá de que te veo por las redes sociales, es impresionante lo que estás trabajando y metiendo. Ahí te hemos compartido en nuestro muro, tu voz en el zoológico con Papo, la cantidad de gente que hoy por hoy están como referentes para que la gente pueda contactarse con ellos, para poder tener la papeleta para poder firmar contra esto de la bancarización obligatoria. ¿Cómo viene eso, Nicolás? Bueno, primero vamos a decir algunas palabras para aquellos que no tienen... Siempre hay que pensar que haya un público que se renueve, que no sepan nada de esto. Como dice Mirta Legrán, ¿no? Sí, hace dos años que venimos luchando contra la totalitaria ley de bancarización obligatoria. Como decimos siempre, no existe en ningún otro país del mundo ley de bancarización obligatoria. Uruguay está siendo campo de experimentación a nivel mundial. De la misma forma que pasa con la droga del Pepe, también el Pepe Mujica nos metió esta totalitaria criminal ley de bancarización obligatoria en el año 2014. 2014 es esta ley. Está promulgada, está firme desde el 2014, votada exclusivamente en diputados y en senadores por el Frente Amplio. Lamentablemente el sistema político no ha hecho nada, no ha reaccionado contra esta ley. Por lo tanto, ciudadanos comunes, estamos luchando contra la misma. Tenemos que juntar firmas. Acá hay un recurso democrático. Acá podemos hacer algo. O sea, más allá de quejarnos en redes sociales, yo les pido a todos, hagamos algo. Hay algo real que se puede hacer para tirarla abajo. Tenemos que juntar 260.000 firmas válidas antes de abril. O sea, nos está quedando solamente un mes y medio. Si juntamos estas firmas, la Corte Electoral nos habilita un plebiscito para las elecciones. Ahora en las elecciones a presidente, en octubre, estaría también en la mesa de votación nuestra papeleta para que ahí hay que votarla, hay que meterla dentro del sobre. Ahí la mitad más uno, la mitad más uno tiene que ponerla dentro del sobre para tirar abajo esta ley. Porque quedaría esta reforma de la Constitución, que es por lo que nosotros vamos, esta reforma de la Constitución haría que en la Constitución diga dos cosas. Primero, y bien clarito, lo pueden leer en la papeleta que está en Internet, está prohibido todo tipo de bancarización obligatoria. Esto estaría en la Constitución. Está prohibido todo tipo de bancarización obligatoria. Chao. No me vengan con las famosas dos bibliotecas de los abogados. No. Y lo otro, nuestra papeleta es la única papeleta que le cierra el paso a los bancos para que no puedan demandar al Estado, que sería demandarnos a todos nosotros, cuando se les caiga este fabuloso negocio. Estamos muy orgullosos de la papeleta y todos ustedes pueden leerla. Está al alcance de todos. Es un texto sencillo que cualquiera lo puede entender. La página en Internet a la que pueden ingresar para dar esta papeleta es www.noalabancarizacionobligatoria.com sin tildes y todo seguido. Lo repito una vez más. www.noalabancarizacionobligatoria.com También con el mismo nombre nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, en Facebook, siempre con el mismo nombre. Para los que quieran más información, para los que quieran voluntarios, a ver, ¿quién hay voluntario acá en Minas para ir a firmar? Bueno, vayan a esa dirección en Facebook o en el canal de YouTube. Siempre es con el mismo nombre. No a la bancarización obligatoria. Hay que dejar muy claro. Nosotros no somos un partido político. Nosotros no somos un gremio. Somos orientales, comunes, trabajadores de todo el país. De todo el país. Acá no hay banderitas políticas. Estamos en toda la República. Hoy por hoy somos 510 voluntarios. 510 voluntarios honorarios. Acá no hay plata de la política de por medio. Son gente increíble. Orientales increíbles. Patriotas verdaderos. Que sacan dinero de su bolsillo para imprimir papeletas para la gente. El que tiene poder adquisitivo, el que puede imprimir su papeleta, yo le pido que no se la vaya a pedir al voluntario. Sáquela usted mismo. Recurra. Yo no tengo impresora. Voy a un cibercafé, voy a un lugar de impresiones, voy a un amigo que tenga impresora. La descarga, la firma y la manda por correo al estudio del doctor Salle o se la puede entregar a un voluntario de la lista. Toda la información. El que quiera ser voluntario me manda un WhatsApp. Es un número sencillo. Para ser voluntario les voy a dar un número sencillísimo de celular. Mire, si no tienen lapicera para anotar, no importa porque se lo van a acordar de memoria. El número al que tienen que escribir un WhatsApp, no llamen porque es imposible atender las llamadas de todo el país. Mánden un WhatsApp, escríbanlo. 094-60-60-60. Repito, 094-60-60-60 para ser voluntario. Digan, yo acá en La Valleja quiero ser voluntario, quiero juntar firmas porque es imperdonable mantener esta barbaridad en este país. No podemos permitir que nos esclavicen a los bancos. No podemos permitir que el gobierno nos esté llevando como nos está llevando a la eliminación del dinero físico. Nosotros tenemos las palabras exactas de Astori y de Vergara reconociéndolo. Van hacia la eliminación del dinero físico. Y eso que algunos pueden pensar que resulta muy cómodo manejarse con tarjetitas, yo le voy a decir que eso es esclavitud. Porque usted le va a dar todo su dinero, como ya pasa hoy en muchos casos, todo su dinero lo tiene un banco. No lo tiene más usted. Yo quiero preguntarle a todos los que vivimos las crisis económicas en este país, crisis bancarias que han pasado toda la historia. Las más cercanas a las del 82 y las del 2002. Imagínense una nueva crisis bancaria. Corralito bancario. Usted no puede sacar un peso del banco. Dígame, ¿cómo le va a dar de comer a su familia? ¿Cómo se va a alimentar usted? No podemos permitir que nos esclavicen a los bancos. El que se quiera bancarizar, que se bancarice. Nosotros no somos unos radicales que estamos pretendiendo que se acabe la banca. No. Lo que estamos es luchando por nuestra libertad. No puede ser que nos sometan a la banca. Estos, esta supuesta izquierda uruguaya que pretendía, levantaba las banderas de la nacionalización de la banca, terminó bancarizando a la nación. Algo que si lo hubieran hecho blancos o colorados, los hubieran prendido fuego en la plaza pública. Bueno, estas barbaridades del Frente Amplio, que estamos acostumbrados a soportarlas, bueno, no podemos soportarlas más, señores. Nos tenemos que levantar y tenemos que hacer algo. Como ciudadanos activos, acá hay una herramienta para poder tirar abajo este totalitarismo. Hay que juntar firmas, nos están faltando, hoy nos están faltando 180, 185 mil firmas. Nos están faltando 180, 185 mil firmas y nos quedan solamente 40 días. Pero a todos los que me escuchen, hay tiempo, pero hay tiempo si nos empezamos a mover ya, si hacemos algo ya, si firmamos. La única firma, algo muy importante, Papo, la única firma que sirve es la de la credencial cívica. Usted debe firmar como la credencial, porque la Corte Electoral lo establece así. A usted le puede parecer horrible el sistema, a mí también, pero esas son las reglas y nosotros no vamos a cambiar las reglas, al menos hoy. Las reglas son esas. Hay que firmar todo plebiscito o todo reforma de la Constitución, usted tiene que firmar como la credencial. Por eso, si no tiene credencial, no puede firmar. Usted tiene que firmar como la credencial y poner los datos de la credencial, la serie y el número. Y por supuesto, sus nombres y sus apellidos. Todo tal cual dice la papeleta. Así que, repito, firme y mande la firma o entréguesela a los voluntarios. Hay voluntarios, si usted no tiene dinero, recurra a voluntarios. Tenemos voluntarios en todo el país, por supuesto que tenemos voluntarios también en La Valleja, tenemos voluntarios en Minas, búsquenlo. Estamos en Twitter también, arroba no bancarización, arroba no bancarización. La lista está por todos lados. Pueden ir a mis cuentas, yo estoy en todas las redes sociales. Mi nombre es Nicolás Álvarez Moya. Repito, mi nombre es Nicolás Álvarez, por supuesto, Álvarez con V, con B corta y con Z, y Moya con M y con Y. Y me preguntan por interno, en Facebook, en Twitter, donde quieran, estoy en todas las redes, me preguntan, ¿cómo es la cosa? ¿Dónde puedo recurrir un voluntario? ¿Desde dónde descargo la papeleta? Lo importante es que todos hagamos algo. El que tiene un pesito más, hágase voluntario. Junte firmas ahí en su barrio, con su gente. Pero tenemos que hacer algo, muchachos, porque este país va directo al totalitarismo total. Vamos a una pérdida completa de nuestros derechos y nuestras libertades. Entonces, si no hacemos algo los ciudadanos, no esperemos nada. Mirá, hasta a nivel de los medios de comunicación, papo, yo siempre tengo el apoyo continuo de ti, pero los grandes medios de comunicación de Montevideo callan, silencian. Acá en Montevideo no se sabe nada. Es increíble que el apoyo lo tengamos solamente de los medios del interior. Es rarísimo que un medio de Montevideo tiene que ser lateral a la medianoche, perdido, en un programita perdido que nos entrevisten. Entonces, el dinero está copando todo en Uruguay. La corrupción está copando todo. Por eso los ciudadanos estamos solos, pero los ciudadanos somos la república. Nosotros somos la inmensa mayoría del país. Lo que tenemos que hacer es algo, hacer algo. Repito, acá no somos un partido político, no somos un gremio, no estamos con ninguna banderita. Acá somos orientales y estamos luchando. Los orientales de todo el país, desde el pueblo más chico al más grande, siempre con la misma bandera del no a la bancarización obligatoria. Todavía nos está quedando 40 días, o sea, todos podemos hacer algo todavía. No, no, no hay que bajar los brazos. Tenemos 40 días para juntar 180.000 firmas que faltan. Si las conseguimos, genial, pasamos a la siguiente etapa que ya es ir a la votación en un plebiscito en octubre. Pero bueno, paso a paso. Lo primero, papo, es juntar las firmas. Ahora, como bien decías, Nicolás, hace ya mucho tiempo que venís con esto. Sí, dos años. Sí, a la fecha que falta 185.000 firmas, es una locura. ¿Me explico? O sea, Y te voy a asegurar que el primer año y medio fue un goteo. O sea, no fue nada, el primer año y medio no fue nada. Recién cuando el fuego empezó a llegarle a la cama a la gente y empezaron a sufrir esto en carne propia, ahí se empezó a mover. Y lo que pasa es que somos así, papo, ¿qué le vas a hacer? O sea, somos uruguayos. Pero hay gente... Somos uruguayos, ya está. No podemos pretender ser noruegos. Somos uruguayos. Entonces, a ver, voy a pasar caliente toda la vida. No, tenés que aceptar el pueblo que somos. Ahora, Nicolás, la historia es que en algunos casos también te meten la mano en el bolsillo, en el aspecto o por donde quiero ir. Vos sos un comerciante, ¿verdad? Sí. Bien. Por lo tanto, si yo te vendo en pesos y te vendo, que tengo acá delante mío un termo, y el termo te lo cobro 100 pesos, y vos me das 100 pesos en efectivo, yo te lo cobré 100 pesos. Ahora, si yo te vendo el termo y te lo vendo en 100 pesos y vos me lo pagás con tarjeta, cuando yo voy a cobrar los 100 pesos que te vendí en tarjeta, yo no cobro 100 pesos. No, y además lo vas a cobrar cuando el banco te diga. Por eso, ahora, ¿cómo cuesta hacer entender a la gente eso, hasta el propio comerciante que está perdiendo plata? Si solamente tuviéramos, ya como que tuviéramos el apoyo de los comerciantes, ya hubiéramos conseguido esto. Bueno, ¿pero qué pasó entonces? Porque cabe esta... Papo, a ver, tenemos una destrucción de la ciudadanía, tenemos una idiotización de la sociedad, papo, tenemos una idiotización de la sociedad, la gente está en la absoluta pavada. Estamos de acuerdo, pero por acá se metieron los centros comerciales que fueron los que destruyeron todo esto. La verdad que nos hizo mucho daño los centros comerciales... Los centros comerciales se quisieron meter para hacer política barata... Pero tengo que decirlo que los centros comerciales también, junto con sectores del Partido Nacional, de Novik, hicieron mucho daño, se terminó juntando también un solo Uruguay, tengo que decirlo, yo me sentí absolutamente traicionado por un solo Uruguay, nosotros apoyamos a un solo Uruguay el año pasado, fuimos a Durazno, invitamos a Durazno, fuimos hasta allá a juntar firmas y después el principal de un solo Uruguay como es Marcelo Nové nos terminó traicionando y hablando a favor que la papeleta seria era la de los empresarios del Este. Obviamente fue para matarnos a nosotros. Tal cual. Y donde nosotros teníamos más fuerza era en el interior y eso fue un golpe que podría haber sido... Quizás fue el golpe mortal. La traición. La traición. Y esta unión de intereses políticos económicos para tirarnos abajo nosotros fue lo que también muestra cómo cuesta en Uruguay hacer algo bueno y unirnos como pueblo por algo bueno, ni siquiera entre nosotros. O sea, nos matamos entre nosotros. Bueno, lo que pasa es que apareció la ruindad del protagonismo. Sí. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Sale ahora Luis Lacalle Pou a decir sí, vamos a tirar abajo la bancarización obligatoria. Pero macho, ¿por qué no nos diste una manito en estos dos años? Un tipo como vos por lo menos te sacás una foto firmando la papeleta y subiéndola a Twitter y ya haces muchísimo. Pero no, no hizo absolutamente nada. el Partido Nacional no hizo nada. Al contrario, se unió a la otra papeleta y se sacó una foto firmando la otra papeleta. Gandini, por ejemplo, fue uno de los que también salió a hablar de que iba a apoyar esto de no la bancarización. Sí, de la otra. Siempre es la otra. Siempre es la otra. ¿Por qué? Porque ellos, después que nosotros hicimos toda la movida de la bancarización e hicimos conocido este tema en el país. Está igual. Ellos, porque están para esa, se suben al carro. Está igual. Se subieron al carro para sacar 10, para ganar 10 votos. Está igual. Patético, patético. Y yo tuve que soportar que la gente me decía ¡Ay, Nicolás, qué bárbaro! El Partido Nacional se sumó a usted. No, papá, ¿qué se va a sumar? Nos está destruyendo. Nos está destruyendo. Se sumaron a destruirnos, como te digo, con sectores también de un solo Uruguay. con la cabeza de un solo Uruguay. Sí. Bueno, y las cabezas... Pasaron por días tremendos nosotros. Y las cabezas de los centros comerciales que por su ruindad de querer mostrar que seguían presidentes de los centros comerciales, ¿verdad? Pero tenemos, la verdad, los centros comerciales sin el apoyo de un solo Uruguay y sin el apoyo de los blancos hubieran... Pero no son nada. No son nada porque hoy en día los shopping, los centros comerciales, en una sociedad nuestra como la nuestra, Chúcara, Brava, no mueve la aguja. El problema es cuando se meten otros intereses y se abrazan para destruirte a vos. Que ni siquiera sos un partido político. Porque mirá lo que es esto, papo, con un poquito de grandeza, si tuviéramos líderes políticos con grandeza, se puede haber metido Luis Lacalle Pou, vamos a hablar de la cabeza, Luis Lacalle Pou o La Rañaga, para no dejar al otro afuera, se podrían haber metido esto en el bolsillo. Se podrían... Pero bien, te quiero decir. Vamos arriba, vamos a apoyar esta papeleta y poner su aparato a trabajar por esto que es por el bien del pueblo. Imaginate, hubieran copado la escena, hubieran copado la escena y el mérito hubiera sido de ellos absolutamente. Mirá el sello que se ponían en el pecho, pero no. Ahora, ahora, Nicolás, Nicolás, ¿cómo le haces entender a la gente en esta charla de ida y vuelta contigo? ¿Cómo le haces entender al votante de Luis Lacalle Pou lo que estás hablando ahora? ¿Me explico? Yo llego un momento que... Ay, me está atacando mi líder. Me está atacando mi líder y tu líder no es un carajo portuguita. Es mentira. Llega un momento que te harta. Llega un momento que en política te harta porque te das cuenta que... Volvemos a lo mismo. La gente está tan idiotizada. Tan idiotizada. O sea, solamente entiende como me dice Martín Terra, que es con el que hacemos todo esto. La gente quiere entender todo en una placa de Facebook. Todo. Todos los complejos tienen que ser en cuatro palabras. Y no, la vida es más compleja y tiene más vueltas y esta lucha contra la bancarización obligatoria te das cuenta todas las fuerzas terribles, negativas, nefastas que están trancando al desarrollo del Uruguay. porque yo siempre digo ni Mujica ni Mujica para un poquito papo. Disculpa papo. Ni Mujica ni la calle Pou no tengo por qué estar de un lado o del otro. No tengo por qué. O sea, yo estoy por el lado del país y de la gente y lo que es mejor para la gente. O sea, no tiene que estar solamente esa dualidad. O sos frente amplio o sos... No, no. ¿Sabés con quién estoy? Estoy en contra de los vendepatria. Estoy en contra de los vendepatrias. Estoy en contra de los que están entregando a nuestro país. Y lo que pasa que entregando a nuestro país están casi todos. ¡Ah! O sea, perdón. A ver, para aquellos que están saltando en su casa y están volviendo locos con lo que estoy diciendo. Díganme quién trabajó contra la bancarización obligatoria en los partidos políticos. ¿Quién trabajó de verdad? No de cuento. No para sacarse una fotito con la papeleta de los empresarios del Este. Estoy hablando con la papeleta nuestra que es la única que defiende a todo el pueblo y que no está haciendo una pulsada económica. La única que dice está prohibido todo tipo de bancarización obligatoria. Díganme qué sector político se puso a trabajar. Ninguno. Ninguno. Tengo que reconocer que tres políticos firmaron. Tres políticos reconocidos firmaron la papeleta. Bárbaro. Bien. Pero después trabajar, juntar firmas, no hubo nadie. Sí. No hubo nadie. Orientales, comunes de todo el país. Los más increíbles son los del interior. El pueblo del interior es el que verdaderamente está moviendo la aguja. El que verdaderamente está trabajando y juntando firmas de una forma contundente. Montevideo está perdido. Montevideo está perdido porque cuál es el tema. Tú me preguntabas por qué no se junta firmas. Yo te dije por un lado la idiotización de la sociedad que es terrible. La gente está en la pavada, está en cosas banales. Lo más importante... A ver, señores, nos están contaminando la comida, nos están contaminando el agua, nos meten la plata dentro de un banco. A ver, ¿cuándo vamos a saltar? Sí. ¿Cuándo? Yo pregunto, ¿cuándo vamos a saltar? ¿Tenemos que tomarnos todos el avión y irnos del país y estar llorando en el extranjero? ¿Pero qué estamos haciendo para cambiar el país y mejorar el país? Porque si la gente despierta, a la clase política no le va a quedar otra que cambiar. El tema es que yo veo una parálisis tremenda. Y lo que pasa en Montevideo, aparte de la idiotización de la sociedad, es que tenemos medios de comunicación absolutamente vendidos y corruptos. No, no. Yo no tenés la que tenés, papo. La verdad me pongo a mirar a veces... Un comunicador, un periodista, uno, uno solo, de peso en Montevideo, uno solo, que se saque una foto firmando, apoyando la bancarización obligatoria, la lucha contra la bancarización obligatoria. Ni uno, el papo. Todas esas figuras de que... Las figuras que tenemos del periodismo uruguayo, les digo más, las figuras del arte, todos los grandes artistas que hay aquí en Montevideo, de donde quieran, hasta las murgas. ¿Qué murga habló contra la bancarización obligatoria? No, no, no. Parece que en este país vos podés luchar por derechos humanos y por libertad cuando es negocio. Cuando es negocio y es políticamente correcto y está todo bien y no molestás a nadie, quiero decir, no molestás al poder económico, ahí está todo bien. Ah, pero cuando ya me tocás el bolsillo, mejor me callo la boca. O como comunicador me puedo subir a una tarima a hablar, pero en contra del gobierno, pero de igual forma tengo representación política detrás de lo que hay. Y me estoy refiriendo a Sotelo, ¿no? Digo, que se subió con un solo Uruguay, pero ¿por qué? Porque atrás... No nos apoyó nunca. Sí, pero digo, se subió a una tarima con un solo Uruguay en el último acto, se subió, ¿por qué? Porque tiene un respaldo de gente de campo, ¿me explico? Y porque hay alguna empresita atrás que también está aguantando la fiesta, si no, no se juegan. No se juegan. Si no, no se juegan. No se juegan. Hay dos cosas Esa es la historia, es muy lindo escribir editoriales, como escribe, o las zanatas que hace en el programa de radio, Sotelo. Muy lindo, perfecto, pero en las que duelen no te jugás. Y quedar como un protector de la libertad y un luchador por la libertad. Sí, mirá, loco, la cobardía y lo acomodaticio están manejando este país. Da igual. Preguntate... La cobardía y lo acomodaticio están manejando este país. Vos empezás a rascar y a la gente la movés por guita. Si no hay guita de por medio, no la movés. Te estoy hablando de las cabezas, te estoy hablando de la gente que mueve gente, la gente importante, la gente que tiene un nombre, ¿no? Por eso, nuestra lucha es absolutamente del pueblo. Gente que, en Tacuarembó, en Salto, en Colonia, ponen mesitas en la calle. Ponen mesitas en la calle, ponen un cartel, no a la bancarización obligatoria, firme aquí. Acá no hay plata, no hay banderas políticas. Esto es de la gente y por la gente. Bueno, lamentablemente, hemos visto lo difícil que es hacer algo así en Uruguay, porque no tenés el apoyo económico. Acá se mueve todo por plata. Mirá, papo, sale Sartori y lo llevan a todos los medios de comunicación y se deshacen en halagos y en sonrisas por Sartori. Cayó ayer. Pero tenés plata, papá. Pero tenés plata. Y es todo así en Uruguay. Es todo así, quiero decir, el poder, el poder mediático, el poder de la... de los que pueden mover la aguja lo que estoy diciendo. Sí, sí. Cómo se instalan las cosas. A nosotros no nos llama nadie. Estamos totalmente prohibidos en los medios. Además, medios cada vez más oficialistas. Sí. Más tirando para el gobierno. Hay una concentración de los medios de comunicación increíble. Tal cual. Sin embargo... Los pocos lugares de mediana libertad, mediana libertad, los pocos lugares de mediana libertad que había en Montevideo se terminaron. Yo en Montevideo ya no escucho... Te estoy hablando que yo soy un amante de la radio. Amo la radio. Para mí es el medio rey. Para mí, para mis sentimientos, para cómo soy yo. Bueno, yo ya no puedo escuchar radio en Montevideo. Televisión. Hace años que no miro televisión. Local. Acá de Montevideo. Porque no me... No, tengo que proteger mi salud. Sí. Entonces, estamos en un nivel de un deterioro tan fuerte, pero la única que nos queda, no hay otra, la única que nos queda es un despertar de la gente, que se saquen las banderitas. Porque cuando ustedes me vengan con un caudillo político o un partido político que esté defendiendo a la gente, vamos arriba. Vamos arriba. Ahora, si me meten todas las pasteras de celulosa, me meten toda la ley de riego, me meten todas las AFAP, me meten toda la bancarización obligatoria, porque no salió nadie a tirarla abajo. Bueno, a ver, el sueldo mínimo es una vergüenza, las jubilaciones son una vergüenza, las pensiones son de hambre. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué país estamos hablando? Estamos hablando... ¿Quién se beneficia en Uruguay? Los pequeños comerciantes nos estamos muriendo. Muriendo. Bueno. Yo le hablo siempre con mi mujer, si esto sigue así, no sé qué va a ser de nosotros. Pero Tata se compró multiahorro, multiahorro se compró motociclo. La gente no se da cuenta, está dormida. No, perdón, gracias por tirar el dato. Todo el comercio grande, importante, está quedando todo en manos de corporaciones extranjeras. Claro, claro. El agua, el agua, te estoy hablando del agua embotellada, porque ya el agua de la canilla en Montevideo no se puede tomar. El agua no se puede tomar. Así que se privatizó el agua de hecho. El agua está privatizada. Yo gasto tres palos al mes en agua, en agua embotellada. Sí, sí. Entonces, el agua está privatizada. La cerveza en manos de extranjeros, el agua en manos de extranjeros, la comida en manos de extranjeros, los supermercados en manos de extranjeros, las farmacias en manos de extranjeros. Vos, está quedando todo en manos de extranjeros y por supuesto que tienen todo el poder. Bueno, pero la gente no le reclama ahora que viene campaña electoral a cada uno, no le dice qué carajos vas a hacer. No le reclama porque como te digo, tenés una gran parte de la población que ya no le importa nada, ya no les importa nada. Seguramente ya cambiaron porque no les interesa tampoco lo que yo tenía para decirles porque es un bajón, porque es más divertido mirar un videíto por WhatsApp porque estamos en esa era del vacío, en esa era de la pavada que todo tiene que ser divertido y entretenido porque si no, uy no, es un amargo, me hace mal esto. y tenés un sectorcito que es el que está también mezclado con los partidos políticos y se quiere asegurar un puesto y están todos como locos porque está la plata del Estado y todos los partidos están como locos por asegurarse su puestito y salvarse. Nicolás, así como ninguno habla hoy por hoy del tema de la bancarización, yo acabo de contar cuatro historias, ¿verdad? Cuatro historias he contado de adolescentes privadas de libertad, ¿verdad? Y arranqué hablando de desde los ocho años a los once mi padre me mandó violar a los doce me fui de mi casa que ve en situación de calle y empecé a darle a la pasta base ahí me perdí por completo una de las diez adolescentes que cumple sentencia en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente INISA bueno ¿qué te quiero decir con esto? La gente se queja hoy por hoy de todo el tema de la inseguridad ¿tú podés creer que alguno le plantea a los precandidatos de los partidos que sea ¿qué carajo van a hacer con las cárceles? ¿van a seguir siendo campos de concentración? ¿van a seguir siendo institutos del delito para aprendizaje o verdaderamente van a hacer rehabilitación? ¿vos creés que alguno le pregunta ¿quién de los precandidatos habla realmente lo que carajo van a hacer con esto? si es es una gran industria sin chimenea estimado Nicolás a la gente la verdad al grueso a la enorme mayoría de la gente las cárceles no les importa nada tal cual eso para empezar y segundo pero pará pero si no pará pero si eso no lo mejorás eso vuelve pero pará pero no les importa papo así que no vamos a hablar de un mundo ideal a la gente no le importa no le importa nuestra gente no le importa pero está ahí vuelve y después hay otro tema que es primero que eso mientras vos tengas un salario de 15 mil pesos y una canasta básica de 85 mil pesos y eso te estoy hablando de la gente que trabaja la gente que trabaja en blanco o sea cuando vos tenés ingresos muy bajos pero no importa los ingresos que vos tengas el tema que en este país todo sea un robo salga un robo a nosotros nos roban papo no sé si te diste cuenta a nosotros nos roban todo sale un robo un afane lo que cuesta en este país vivir es un afane mientras tengamos eso la delincuencia no la vas a frenar con nada porque la gente viste que tiene esa costumbre de querer comer tres veces por día entonces si vos tenés unos ingresos la plata uruguaya no da para nada porque todo es carísimo y eso eso está en fusión a las políticas económicas a las políticas económicas acá no hay no hay inocentes acá hay culpables entonces si vos tenés un país que estás sumergiéndolo y es un país para para cuánto para el 5% de la población para el 10% de la población porque yo con quien hablo anda tecleando porque inclusive los empleados públicos que yo conozco inclusive en mi familia es tanta el costo de la vida es tan caro lo que sale a vivir y en Montevideo más que no hay plata que aguante papo no hay plata que aguante entonces vos con este sistema económico que tenemos hoy si no cambiás el sistema económico no hay forma de frenar a la delincuencia porque la gente tiene que comer si pero a mi sabés lo que me preocupa más Nicolás y la droga y todo lo que quieras no que en la campaña en esto ya que algunos están hablando los precandidatos hablan de que algunas cosas que están enquistadas ya desde este gobierno las ONG el Mides esto aquello lo otro hablan de la continuidad de todas esas cosas que han fracasado entonces a mi es lo que me alarma esto como si lo mismo que vos lo mismo que vos estás planteando viene un precandidato de otro partido que no es del Frente Amplio y no habla de la no bancarización obligatoria ¿me explico? bueno a ver papá yo soy absolutamente crítico del sistema político actual en temas medulares es como una continuidad este la acomoda para acá y el otro la acomoda para allá es una cosa bueno pero a eso me refiero o sea en los temas medulares te siguen hablando de una continuidad el otro día andaba un audio ahí en la vuelta que estoy intentando chequearlo que habla de trescientas y pico de miles de tarjetas del Mides que están dando a troche y moche a ver si queda claro el Mides que tiene un negocio con la tarjeta porque al comerciante que le acepta la tarjeta del Mides cuando el comerciante va a cobrar la tarjeta del Mides tiene un descuento a ver si te queda claro el Mides se está metido en el negocio es muy fuerte o sea yo te mando los clientes ¿verdad? distribuyo la tarjeta políticamente te los mando todos a tu casa Nicolás Moya ¿verdad? y vos decís que lindo me cayeron cuatrocientos clientes que me mandó Papo pero Papo cuando te va a garpar lo que consumieron los clientes Papo te descuenta plata de los cuatrocientos que te envié hace plata con la gente ¿cómo? sí y nadie dice no lo dice la calle Pou no lo dice Sanguinetti no lo dice Talvi no lo dice Juan Sartori no lo dice nadie los del frente ni hablamos sí y vos crees que Tabaré Vázquez yendo al cuartito de UPM allá en Finlandia y encerrándose allá en secreto está haciendo negocio para quién bueno no sé trayendo una de las empresas más contaminantes del mundo es uno de los negocios más contaminantes del mundo donde le damos todos los beneficios fiscales para que no paguen impuestos para llevársela toda para contaminar todo nuestro país para poner las aguas verdes contaminadas matar nuestro turismo destruir nuestro país contaminar todo y vos te crees que quién se la está llevando para quién para beneficiar a quién al pueblo uruguayo y tenemos que ponerle el tren y tenemos que sacar a toda la gente que vive alrededor del tren les confiscamos su casa lo sacamos de ahí para beneficiar a UPM para quién eso es supuestamente para el beneficio del Uruguay no mijo estamos en un momento estamos en un punto cúlmine estamos en un momento bisagra de la historia del país yo estoy convencido que le queda muy poco al Uruguay si no hacemos un cambio ya ya pero para hacer ese cambio ya la gente tiene que pedir otra cosa la gente tiene que exigir otra cosa otro nivel de la política y de los políticos no nos podemos quedar con banderitas y con discursos vacíos y con unas frasecitas huecas tenemos que empezar a exigir mucho más tal cual mientras sigamos este luchando por nombrecitos porque ponemos la foto de Sereñi ponemos la foto del Pepe Valle de José Valliordone ponemos la foto de Sarabia la imagen de Sarabia y no 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 para para bajar bajarlo al piso y decime que que es lo que querés hacer con este país hacia donde vas y te vas a ver que entre los que hay los de siempre no hay mucho cambio no hay mucho cambio porque ellos ven un mismo país un mismo camino ellos ven un mismo camino yo no yo no a mi a mi no me metan yo no veo eso yo voy por otro lado pero ellos ven un mismo camino si también hay una realidad este nicolás este yo el otro día ahí tocaba al pasar en unas charlas que tuve este hay un adormecimiento de la gente está ese no te metas y cada vez la gente está más el no te metas como si no se dieran cuenta que esto es un boomerang que lo tirás y vuelve si es que el no te metas favorece completamente como se favorece hoy a los más a los más ricos a los más grandes a los más fuertes y al mal favorece al mal porque los el que los buenos no hagan nada favorece al mal y es lo que está pasando hoy hoy el mal está frotándose las manos por algo está siendo campo de experimentación mundial al uruguay andá a meterle la bancarización obligatoria a los argentinos a ver cómo te va andá a meterle bancarización obligatoria andá a obligar a que esté todo tu plata dentro de un banco a ver cómo te va lo cuelgan a Macri bueno fíjate a Macri o a cualquiera fíjate lo que acaba de pasar en la argentina que se votó ayer y fue un cachetazo para Macri y disculpá que me abra viste todo el choreo que hubo del gobierno kirchnerista bueno ayer se votó todo el peronismo todo los kirchneristas y los no kirchneristas de la plata que van encontrando y de los bienes que van encontrando ayer se votó igual la ley todavía continúa y se puede seguir usando pero ayer se votó ahora tiene que votarse en diputados pero ayer se votó que no se puede tocar un mango de todo lo que se robó si por ejemplo este papo le encontraron este cuatro edificios de la guita que se robó no se puede tocar si eso es lo que votaron ayer en el peronismo digo para que veas igual de todas formas igual de todas formas al lado de uruguay argentina está bárbaro bueno viste lo que dijo este tipo que está en punta este que está por la justicia uruguaya está haciendo cárcel domiciliaria en un palacio ¿no? el balseo bueno el balseo hace piscina a la tarde en la casa de él si está bueno ¿no viste lo que dijo? a ver no que punta del este se hizo toda con plata negra bueno eso a ver siempre se ha dicho bueno pero ahí se la tiene que venir a decir afuera bueno entonces dejémonos y te voy a decir algo más papo en lo que funciona en Montevideo por favor no en punta del este en Montevideo es el lavado pero lo veo yo alrededor de mi casa es bueno no me tengo que ir bueno pero vos se lo decís a un político y te dice denuncialo denuncialo es que que vas a denunciar si las que saben todos son ellos este es el país de la joda ¿dónde está lo de Sanabria? el capote nunca entró en cana digo dejémonos joder nos hemos convertido en el país de la joda pero perdón Sendik no se va a presentar ahora ah bueno no vas a Carlita Sendik no vas a Carlita bueno va a apoyar a Andrade que también menudo a favor le hace pero a ver pero que apoyar tendría que estar con la rayada si si que apoyar tendría que estar con la rayada si bueno pero esta es la justicia que tenemos ¿ah? esta es la justicia por eso digo Balcedo no a ver a mi lo que me preocupa es Uruguay bueno pero está acá el nuevo COVID en el proceso penal bueno pero está acá que empujaron todos los partidos políticos todos los partidos políticos con representación parlamentaria apoyaron este este mamarracho es para darle impunidad al poder político porque para la gente que no sabe los jueces a nivel penal ya no tienen ningún poder el juez el poder ahora está en manos de los fiscales y los fiscales tienen a un superior claro que lo puso el frente amplio todo este organigrama todo este orden lo puso el frente amplio bueno pero un superior que es el super fiscal que es Jorge Díaz bueno pero acá y Jorge Díaz depende del presidente de la república da igual entonces muchachos no hay separación de poderes se acabó la separación de poderes no hay estado de derecho y es el fin de la república no hay tres poderes porque el poder ejecutivo manda y donde viste que uno se juzgue a sí mismo que el presidente va a juzgar a su hijo va a mandar revisar a ver Javier Vázquez que negocios truchos tenés con Venezuela y va a mandarse a investigar a ver Vázquez vos mismo Vázquez tenemos que revisar a ver que fuiste a hacer a Finlandia en un salón secreto allá en un estudio de UPM en la oficina de UPM que fuiste a hacer etcétera 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 las empresas de post de la bancarización obligatoria que ahora con la bancarización obligatoria todos los comercios tienen que tener su aparato de post para que todo el mundo pase la tarjetita empresa de post que no se vende se alquila al comerciante y las empresas de post ¿quién son? UPA aparece el nombre de Javier Vázquez aparecen amigos de los Vázquez entonces es tan terrible lo que está pasando en Uruguay tan terrible tan terrible que yo lo que le pido a la gente es yo no les estoy tirando no les estoy diciendo que se vayan del país porque yo no me quiero de este país este es mi país y yo quiero al Uruguay yo amo esta tierra y yo quiero seguir acá pero lo que tenemos que hacer es transformarla y para transformarla tenemos que poner manos a la obra y tenemos que hacer algo no basta con votar cada cinco años a los mismos que nos están enterrando tenemos que hacer algo querido te tengo que dejar te mando un abrazo Nicolás la gente puede ingresar a firmar la papeleta bajársela si la página es la página en internet de la bancarización obligatoria para que firmen es www.noalabancarizacionobligatoria.com repito www.noalabancarizacionobligatoria.com www.noalabancarizacionobligatoria.com y si no me encuentran a mí en todas las redes sociales Nicolás Álvarez Moya con M y con Y te mando un abrazo gracias papu un abrazo chau querido hasta luego que pases bien Nicolás y 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